¿Qué es la Secretaría de Desarrollo Social? 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 Por supuesto, tal y como señalaba yo en mi exposición, uno de los instrumentos que estamos ofertando ahora es el Fondo Paraguas, que es el concurso de recursos federales y estatales para crear, a partir de eso se diseñaron esquemas de crédito absolutamente accesibles a las condiciones de los solicitantes de crédito. Por supuesto que es así. ¿Cuántas exigentes podrían beneficiarse? ¿Cuántas esperan captar aquí? Mira, es muy relativo esto. Nosotros estimamos que debe haber alrededor de 200 personas tal vez que hoy hicieron su contacto con el banco y en función de su condición particular se le dará seguimiento a los proyectos. ¿Qué es la Secretaría de Desarrollo Social? Mariano César Gutiérrez Larios, soy director de financiamiento y estudios estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Social. Gracias por ver el video.